Y entre todo un poco, Deportes con Milagros García. Todo ha marchado como el Señor ha prometido en la familia de Antonio Batista. El Señor prometió que me iba a bendecir grandemente y lo ha estado haciendo. Y yo por supuesto esperando en Cristo Jesús de que esas bendiciones lleguen. Y por supuesto han llegado y contentísimo de la manera en que el Señor me ha bendecido. Y ahora de la forma que sorpresivamente te vas para Minnesota. Sí, se puede ver de esa manera sorpresivamente. Fue de la misma manera en que el Señor actuó para conmigo cuando me firmaron para Japón. Nadie estaba pensando en que Antonio iba para Japón. Y de repente viene ese contrato que salió así repentinamente pero el Señor está obrando misteriosamente. Y eso fue lo que hizo. O sea, ese contrato, ahora el Señor quiso que yo fuera a Japón. A evangelizar. Hablar de Cristo Jesús. Y me dio un año allá. O sea, el contrato eran dos años. Me dio un solo año. Parece que fue suficiente de la manera en que hablé y en que actuó para el Señor. Entonces ahora me abre la puerta una vez más en la grande liga con el equipo de Minnesota. O sea, muchas personas dirán, pero así, o sea, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, el Señor es que controla todas las cosas. Y yo sé que el Señor es que ha hecho todos esos movimientos para mí. Para ti. Tú sabes que cada vez que hablo contigo, Tony, tú reflejas mucho tu religión. Porque sabemos que tú eres evangélico, ¿verdad? Yo creo en Cristo. Creo en Cristo. Voy a la iglesia adventista, pero yo creo en Cristo. Realmente no tengo todavía específicamente una religión. Pero creo en Cristo. Y dentro de tu formación como pelotero, ¿en qué momento tú sacas para tú, como me dijiste, llevar la palabra? Bueno, en cada momento yo creo que este preciso momento ahora, con usted y aquí en la cámara, es un momento de evangelizar, de demostrarle al mundo que Jesús Cristo es mi guía. Y esperando, perdón, esperando de que todo el mundo busque de Cristo, o sea, de que lea la palabra. Y al leer la palabra van a recibir bendiciones de la misma manera que Tony ha recibido. El ejemplo está en mí mismo. O sea, yo a todas las personas le aconsejo por la cámara y las entrevistas de que lean la Biblia. Bueno, si pones en práctica los mandamientos del Señor, yo estoy seguro de que vas a recibir bendiciones de la misma manera que Tony ha recibido. Y eso es lo que busco. O sea, en cualquier entrevista trato de evangelizar, trato de hablarle de Jesucristo. Y mayormente ese es mi espacio principal. Y en tu tiempo libre, entonces, fuera ya de tu trabajo, un día de Tony, ¿cómo es? Bueno, los sábados yo... ¿Pero poco tiempo? Bueno, un día normal es... Yo mayormente lo que hago es orar al Señor. Sí, yo en cada momento estoy orando al Señor. A la hora de comer estoy orando al Señor. A la hora de salir de mi casa estoy orando al Señor. Cuando estoy cogiendo la práctica estoy orando al Señor. Cuando estoy en el círculo de espera estoy orando al Señor. Cuando estoy dentro del cajón de bateo estoy orando al Señor. Cuando doy un horrón, cuando doy un ponche estoy orando al Señor. O sea, lo que Tony más hace en su vida es orar al Señor. Para mantenerse en una comunicación constante con Él. Y cuestión de recibir esas bendiciones. O sea, el Señor dijo que quien se apega va a recibir bendiciones hasta que sobreabunda. Entonces, eso es lo que yo ando buscando. Recibir bendiciones a cada instante, en todo momento, en todos los sentidos. ¿Cómo Tony devuelve esas bendiciones? Tony, si cabe la palabra, devolverle bendiciones al Señor. ¿Con qué tipo de obras? Prácticamente en Maho, en tu pueblo, ¿no? Sí, realmente, de la manera en que Tony demuestra su fe al público, la fe que tiene el Señor es ayudando al necesitado, como el Señor mismo me lo ha mandado a hacer. O sea, ayuda a tu prójimo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Siempre Tony tiene las manos abiertas para ayudar al necesitado. No de la manera en que Él quiera, sino de la manera en que yo pueda. Pero siempre Tony tiene la posibilidad para ayudar a quien le pida una ayuda. Es cierto. Y entonces, cogiéndole un permisito al Señor, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor todo lo puede y con Él es que tenemos que caminar. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? ¿Cuáles son tus momentos de gozo fuera del Señor? Te estoy diciendo. Yo sé que el gozo mayor es el Señor. Sí, pero, o sea, yo escucho la música, la bachata con el Señor, o sea, con el Señor. No fuera del Señor. O sea, yo puedo durar dos horas en mi casa con una bachata de Antoni Santos. ¿Te gusta Antoni Santos? Sí. ¿Ha ido bailando? Sí, sí, he ido a fiestas, sí. Y de cuando a veces voy y despejo la mente con mi esposa a Australia y voy bailando. O sea, lo que quiero dejar dicho con esto es que, aunque yo esté en la discoteca, siempre estoy esperando, o sea, estoy pegado al Señor. Porque en la discoteca yo estoy orando al Señor, cuestión de que no sucede un pleito. O sea, porque el Señor me ha prometido a mí. Señor, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoya en tu propia apodrencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, si yo estoy en una discoteca disipando, yo trato de orar al Señor para que el Señor allane el camino. O sea, Antoni está bien, ve, disfruta dos horas de esa fiesta y después regresa a tu hogar. Pero yo tengo que estar orando al Señor para que el Señor mantenga, manténgase en mí suave, pasivo y tranquilo. Con esa razón, o mejor dicho, por esa razón tengo entendido que también tú coges un día a la semana en ayudo para también... Sí, mayormente yo oro al Señor los sábados, voy a la iglesia los sábados y siempre... No, cualquier día. ¿Cualquier día, aunque esté jugando? Sí, sí, sí. Yo mayormente, un ejemplo, hoy yo digo que voy a hacer un ayuno mañana y después de las doce de la noche, después que me cepillo, ya ahí empieza mi ayuno. Al otro día me cepillo sin digerir agua ni desayuno ni nada hasta que pase el juego a las diez de la noche. ¿Cómo vas? Sí. Y Dios te mantiene. Sí, sí. Mayormente, cada vez que yo hago un ayuno, ahí es que yo tengo más fuerza. Sí, eso lo he oído decir de su proyecto, una hermana que me está enseñando esas cosas. Sí, sí, porque cuando uno se sacrifica por el Señor, el Señor recompensa a Él mismo. Y eso ha sucedido. Es por eso que yo hablo de esa manera. O sea, escuche el público que está aquí, el público oyente, el público televidente, el público que me ve en la calle. Cuando Tony Batista habla de Jesucristo, es verdad. O sea, ustedes no se han dado cuenta que yo no estoy hablando de carros ni de motores, porque yo no sé de motores. O sea, yo no he experimentado realmente la potencia que tiene un motor BMX, un motor tanto cilindro. No, no, no. Yo no sé de eso. De lo que yo he experimentado es que yo le estoy hablando a usted. Y es de las bendiciones que el Señor me ha dado a mí, a mí, a mi familia, a mis amigos, a mis allegados. Pero sí de los pocos peloteros, que aunque tenga la abundancia, como Dios te la ha permitido, porque no se puede esconder, de que sí la tiene. Va en mi corazón, de que sí la tiene. Hay que reconocer que tú has sabido asimilar, entonces, dándole gracias al Señor que te ha llevado a eso. Sí, realmente, hay un párrafo también en la Biblia, es por eso que hablo de esa manera. Es que el Señor dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, Tony Batista tiene mayormente todo su dinero invertido en la obra del Señor. A yo tener casi mi dinero invertido en la obra del Señor, ¿en qué estaré pensando? En mi tesoro. ¿Y dónde está mi tesoro? Está en la obra del Señor. Entonces, mayormente leyendo la Biblia, ¿dónde se está evangelizando? ¿En qué yo puedo ayudar? ¿A qué iglesia yo puedo darle un granito de arena para que siga difundiendo el Evangelio? De esa manera, Tony Batista va a seguir recibiendo bendiciones. Y eso, esa, o sea, esa inversión que yo tengo, va a perdurar por siempre. Porque el Señor también dice en la Biblia, que la tierra y todo lo que existe, cielo y tierra pasarán. Más mis palabras no pasarán. O sea, que Tony, cuando invierte 10 pesos en una Biblia, estará por siempre esos 10 pesos acumulando intereses. Qué lindo. Podemos aprovechar entonces a Tony, ya que me has motivado para pedirte una oración para la casa de nosotros, mundito. Y para mi hermana, que también en estos momentos está pasando por una pena muy grande. Vamos a aprovechar de ti para que sea la persona que nos lleve ese mensaje. ¿Quieres que haga una oración ahora mismo? ¿Qué? Nos quitamos la gorra entonces. Ah. Sí, sí, sí. Ok. En este preciso momento vamos a hacer una pequeña oración para Doña Milagro, mundito y su hermana y toda su familia y todos sus allegados. También para todas las personas que van a escuchar esta oración, que llegue la bendición. Y sobre todo que haya mucha paz espiritual, o sea, mucha paz mentalmente en Cristo Jesús. Ahora cerramos nuestros ojitos y nos encomendamos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor. Pidiéndote en este preciso momento que nos siga bendiciendo con mucha vida y salud. Dándote mil gracias por un día más de vida. Dándote gracias por la oportunidad de alabar tu santo nombre. En este momento pedimos una oración especial. Tú, mi Señor Jesucristo, que dijiste todo lo que pidan al Padre en tu nombre. Tú lo harás. En este preciso momento yo pido por Doña Milagro, por mundito Espina, su hogar, su familia, sus hermanos, sus hermanas, todos sus allegados. Para que tú lo toques con tu santo espíritu. Y para que ellos sientan de que verdad, tú, mi Señor Jesucristo, existe. Tú quien controla las cosas, mi Señor, Jehová del Cielo, por medio de Cristo Jesús. Jesús, en este preciso momento yo te lo pido. También por todas las fanaticadas, todas las personas que en este preciso momento están escuchando esta oración. Tú eres digno y justo de toda alabanza. A ti, mi Señor, Jehová del Cielo, en este preciso momento, Tony Batista, aclama a ti por esa familia. Por medio de Cristo Jesús. Y todas mis súplicas. Desde que tengo conocimiento, están hechos a ti, mi Señor, Jehová del Cielo. Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Por favor, mi Señor, Jehová del Cielo. Ten misericordia al cabo de nosotros y sobre todo de esa familia. En el nombre de tu hijo, amado, el Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Gracias, Señor. Salieron las lágrimas sin querer. De verdad, el Señor va a orar. Perdóname, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, 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 ya. Ya, vamos a poner la gorra. Vamos, vamos. Aonde es tu gorra? Vengan, te voy a poner la gorra. No, 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 no.